¡Hola, amigos! ¡Parece que Bruno y Broby construyen una casa-club! ¡Las casas-club son muy divertidas! ¡Se puede jugar en ellas y soñar! ¡Vamos a ver cómo les va! ¡Sí, casi terminamos! ¡Aquí está el último! ¡Oh, no! ¡Nunca la terminaremos! ¡Estos palos no son lo suficientemente fuertes! ¡Hola, chicos! ¿Cuál es el problema? ¡Tratamos de construir una casa-club, pero se nos cae a cada rato! ¡Tal vez pueda ayudar a ver por qué! ¡Pero se nos cae a cada rato! ¡Ramas que encontramos en el bosque! ¡Tal vez no se caería si construyeran con algo mucho más fuerte! ¡Oh, Digilands! ¿Tienes algo más fuerte con qué construir? ¡Claro que sí! ¡Tengo este montón de madera que no estoy usando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y aquí tienen martillos y clavos para unir todo! ¡Sí! ¡Gracias, DJ Lance! ¡Esta va a ser la mejor casa-club de todas! ¡Sí! ¡Nuestra casa-club puede ser lo que queramos que sea! ¡Hagamos un lugar muy especial solo para soñar! ¡Un nuevo hogar lejos de nuestro hogar solo para jugar con un cuarto secreto para estar, leer o descansar! ¡Suscríbete! La casa-club será nuestro lugar ¡Construyámosla! ¡Haciendo una casa-club estaré! ¡Haciendo una casa-club estaré! ¡Con mi mejor amigo la construiré! ¡Cuando esté lista ahí podamos entrar! ¡A tantas cosas podremos jugar en un barco pirata navegar y tesoros buscar! ¡Haciendo una casa-club estaré! ¡Haciendo una casa-club estaré! ¡Haciendo una casa-club estaré! ¡Haciendo una casa-club estaré! ¡Con mi mejor amigo la construiré! ¡Cuando esté lista ahí podamos entrar! ¡A tantas cosas podremos jugar! ¡Haciendo una casa-club estaré! ¡Haciendo una casa-club estaré! Mi mejor amigo la construiré. Cuando esté lista y podamos entrar, a tantas cosas podremos jugar. ¡Sí! ¡Qué bien se ve esa casa club! ¿A qué jugamos primero? ¡Juguemos a los piratas! ¡Está bien, hagámoslo! ¡Sí! Mi nombre es Harrison. Mi nombre es Charlotte. ¡Y nos gusta bailar! Hola, me llamo Mark, y hoy vamos a dibujar unas herramientas. Primero dibujemos un martillo. Tiene una cabeza extraña así. Sí, así es. Ahora necesitamos un destornillador. Algo así. ¡Fantástico! No se puede construir una casa club sin madera. Así que dibujemos un poco. ¡Eso quedó muy bien! Ahora estamos listos para construir una casa club. ¡Bien! ¡Miren eso! ¡Adelante, chicos! ¡Cielos! ¡Bien trabajo, muchachos! ¡Parece una casa club muy divertida! ¡Gracias por dibujar con nosotros hoy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡chenla las rival dial 5. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Mono y Broby construyeron una casa-club y juegan a los piratas! ¡Parece que se están divirtiendo mucho! ¡Sí! ¡Hola, compañero! ¡Hola! ¡Abran las compuertas! ¡Mira! ¡Una casa-club! ¿Podemos pasar? ¡Oh! ¡Este es nuestro super-club de aventuras! ¡Sólo pueden entrar si conoce la clave secreta del club! ¿Nos lo puedes enseñar para que podamos entrar? ¡No! ¡Lo siento! ¡Sólo puedo compartir la clave con miembros del super-club de aventuras! ¡D.J. Lance! ¡Mono no quiere enseñarnos la clave secreta para poder entrar en la casa-club! ¡Mono! ¿No crees que sería más divertido si todos pudieran jugar a la casa-club? ¡No! ¡Es nuestra casa-club! ¡Nosotros decidimos quién puede entrar y quién no! ¡Pero eso no es justo, DJ Lance! ¿Puedes decirles a Mono y Broby que nos tienen que dejar pasar? ¡No, Tudi! ¡No puedo! Mono y Broby construyeron la casa-club ellos mismos, así que ellos pueden decidir quién puede entrar y quién no lo hace. ¡Y ustedes no pueden! ¡Esa es tu decisión, Mono! Pero recuerda, cuando no se comparte, quizás más tarde otros no quieran compartir contigo. ¡Está bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡A veces Mono y Broby me hacen enojar tanto! Yo haría una casa-club y todos estarían invitados. ¡Esa es una gran idea, Fufa! ¡D.J. Lance, ¿nos ayudarías a construir nuestra propia casa? ¡Por supuesto! ¡Iremos a Brobylandia! ¡Buscaremos a Plex en el camino! ¡Sí! Como Mono y Broby no nos dejan jugar con ellos, nosotros haremos la nuestra. ¡Sí! ¡Nosotras! Lo haremos juntas, será nuestro lugar. Lo haremos juntas, para poder jugar. Lo haremos juntas, eso vamos a hacer. Cuando quieres jugar. Y no te dejan. Cuando quieres ir. Y te dejan atrás. Cuando quieres entrar. Y no hay más lugar. No dejes que eso te haga sentir mal. Por eso es que lo haremos juntas. Será nuestro lugar, lo haremos juntas. Vamos a jugar, lo haremos juntas. ¡Sí! Bueno, se ven muy felices. ¿A dónde van? Mono y Broby no nos dejaron entrar a su casa-club. Y DJ Lance nos va a ayudar a fabricar nuestra propia casa-club. Plex, ¿te gustaría ayudar? Seguro me gusta ayudar. Lo haremos juntos, será nuestro lugar. Lo haremos juntos, para poder jugar. Lo haremos juntos, eso vamos a hacer. Cuando quieres jugar. Y no te dejan. Cuando quieres ir. Y te dejan atrás. Cuando quieres entrar. Y no hay más lugar. No dejes que eso te haga sentir mal. Por eso es que... ¡Haremos juntos! ¡Sí! Vamos a construirle su propia casa-club en este árbol. ¡Sí! Será divertido. ¡Hurra! Construir casas en los árboles es una de mis habilidades especiales. ¡Comencemos! ¡Sí! Yo tomaré el martillo y los clavos. Mi nombre es Puma. Me gusta bailar. Oigan todos, ¡es hora del Baile Bailarín! ¡Sí! Ahora, vamos a ver quién va a ser nuestra amiga del Baile Bailarín de hoy. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola a todos! Soy Erika Badu. ¡Hola, Erika Badu! Estoy feliz de que todos seamos amigos. Pero cuando mis amigos se sienten tristes, tengo una canción y un baile que me gusta hacer. ¿Quieren aprenderla? ¡Sí! Muy bien, esa sí. Cuando estoy mal, yo canto una canción y voy la, 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 la. Ahora prueben ustedes. ¡Sí! Cuando estoy mal, yo canto una canción y voy la, 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 la. ¡Sí! ¡Eso es! Bien, cantémosla juntos. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, aquí vamos. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Cuando estoy mal, yo canto una canción y voy la, 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 la. Cuando estoy mal, yo canto una canción y voy la, 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 la. Si me siento triste porque el día estuvo mal, hago que mi cara cambie y una sonrisa brotar. Me siento mejor con mi canción y voy la, 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 la. La, 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 la. ¡Sí! ¡Wow! ¡Salió genial! Me encantó. Pero ahora me tengo que ir. Pero quizás nos vea la próxima vez. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! 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 A tus amigos, a tus amigos, a tus amigos Cuando estés mal, debes pensar Que tus amigos estarán contigo Tú puedes ayudar, te lo agradecerán Un amigo de verdad, siempre listo debe estar Ayudándote Ayuda, ayuda a tus amigos, a tus amigos, a tus amigos Ayuda, ayuda a tus amigos Cuando estés mal, debes pensar Que tus amigos estarán contigo Tú puedes ayudar, te lo agradecerán Un amigo de verdad, siempre listo debe estar Ayudándote ¡Uf! Hacer una casa en un árbol da trabajo Ya casi terminamos ¿Cómo se estarán divirtiendo Broby y Muno con su casa? ¿Ahora qué quieres hacer? No sé, ¿qué quieres hacer tú? Ah, no sé Podríamos jugar a los piratas de nuevo Y esta vez me toca a mí usar el parche Pero ya jugamos a los piratas ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Suena a martilleo Alguien está construyendo algo Vamos a ver qué es ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Súper! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Sí! Es la mejor casa de árbol que jamás haya visto Es la única casa de árbol que he visto en mi vida ¿Por qué no entran y ven qué tal está? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Oh, hola! ¿De dónde vino esto? ¡Es hermosa! Ayudamos a Fufa y a Tudi con esta casa del árbol Porque ustedes no las dejaron entrar en su casa club Oigan chicos, ¿qué les parece nuestra casa? ¡Es lo más genial que he visto! ¡Sí! ¡Es lo más genial! Bueno, diviértanse Nosotros estaremos en nuestra aburrida casa club ¿A dónde van? ¿No quieren jugar adentro con nosotras? ¿Quieres decir... ¿Que nos van a dejar entrar? ¡Por supuesto! ¡Ustedes son nuestros amigos! Pero nosotros no las dejamos entrar a la nuestra No importa, Muno ¿No nos gustó cómo nos sentimos cuando no nos dejaron entrar a su casa club? Y no queremos que ustedes se sientan igual Si un amigo quiere jugar No lo debes rechazar No es lindo jugar solo Cuantos más seamos mejor Nadie afuera debe quedar Eso trata la amistad Todo es más divertido Todo es más divertido Todo es más divertido Si lo haces con amigos Si lo haces con amigos Sabemos que hicimos mal Y nos sentimos fatal Si un amigo quiere entrar No lo debes rechazar La pasaremos genial La pasaremos genial Y más amigos vendrán Nadie afuera debe quedar Eso trata la amistad Todo es más divertido Todo es más divertido Todo es más divertido Si lo haces con amigos Todo es más divertido Todo es más divertido Todo es más divertido Si lo haces con amigos ¡Sí! Lamentamos no haberlas dejado entrar a nuestra casa club Sí, no fue nuestra intención hacerlas sentir mal No hay problema chicos Sabemos que todavía nos quieren Así es Realmente las queremos Ahora vamos adentro y juguemos ¡Sí! ¡Vamos! ¡No se olviden la clave secreta! ¿La clave secreta? No se preocupen chicos No tenemos clave secreta ¡Sí! Todos están invitados ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! Me llamo Conrad Me llamo Darlene Nos gusta bailar Tiene la clave secreta ¡Oigan todos! El supermusical de los amigos está en el aire ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchar y bailar con la música es... ¡Fabuloso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya es casi hora de irnos! ¡Aaah! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy. ¡Sí! Primero, Robby y Muno construyeron una casa club. ¡Me encanta! ¡No quiero salir de nuestra casa club nunca! Luego, Tudi y Fufa aprendieron que también es divertido hacer cosas por su cuenta. Si Muno y Robby no nos dejan jugar con ellos, ¡nosotras haremos la nuestra! Finalmente, Robby y Muno aprendieron que incluir a todos es lo mejor para divertirse. Todo es más divertido, todo es más divertido, si lo haces con amigos. ¡Sí! ¡Qué maravilla! Hoy fue un día lleno de emociones. ¡Sí! Ahora es hora de bailar. ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien, hagámoslo! ¡Adelante! Hagamos un lugar muy especial. La casa club será nuestro lugar. ¡Gar, gar, gar, gar! ¡Juntos! Lo haremos juntos, será nuestro lugar. Lo haremos juntos, para poder jugar. Lo haremos juntos, esto vamos a hacer. No dejes que eso te haga sentir mal, mal, mal. ¡Sí! 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 Es lindo jugar solo, cuantos más seamos mejor. Nadie afuera debe quedar, es otra tal amistad. Todo es más divertido, todo es más divertido, todo es más divertido, si lo haces con amigos. ¡Sí! ¡Me divertí mucho hoy! ¡Sí! Gracias por jugar con nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Aquí vamos. ¡Yoo! ¡Gaba, gaba! Hola a todos. Hoy es un gran día para buscar tesoros con nuevos amigos. Parece que están comenzando a llegar nuevos amigos buscadores de tesoros. ¡Vaya! ¡Vaya! Estamos en Gabalandia. ¡Mira! ¡Es Plex! ¡Edith! ¡Larry! ¡Qué sorpresa! Es grandioso verte de nuevo, Plex. Sí, hace ya un tiempo que nos visitaste. ¡Seguro que sí! ¡Edith y Larry, este es mi amigo Muno! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ¿qué los trae a Gabalandia? Esta brújula especial nos está guiando en un importante viaje. Nos está guiando en una búsqueda del tesoro. ¿Una búsqueda del tesoro? ¡Vaya! ¡Eso suena divertido! ¿Una búsqueda de tesoro, dices? ¿Qué clase de tesoro están buscando? Oh, no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que es muy importante. Es un tesoro que necesitamos en casa para que todos lo compartan. Oh, me pregunto qué podrá ser el tesoro. Sí, me pregunto. Los tesoros pueden ser cosas diferentes para cada persona. El tesoro podría ser cualquier cosa. Tesoro, tesoro, ¿qué podrá ser? Cada uno al suyo tendrá. Tesoro, tesoro, quiero saber. Yo me pregunto qué será. ¡Déjeme pensar qué podría ser mi tesoro! Tesoro, puede ser electricidad. Pueden ser aviones o lluvia por montones. Monedas de oro, los juegos que yo añoro. ¡Sí! Tesoro, tesoro, quiero saber. Yo me pregunto qué será. ¡Yo sé qué podría ser mi tesoro! Tesoro, puede ser un corcel. Abejas que den miel, semillas a granel. Monedas brillantes o anillos de diamantes. Tesoro, tesoro, quiero saber. Yo me pregunto qué será. Creo que sé qué es el tesoro. Tesoro, una mano gigante. Cosas para comer. Madera puede ser. Un zapato super cool. O una barba quieras tú. Tesoro, tesoro, quiero saber. Yo me pregunto qué será. ¡Oh! ¡Esta búsqueda del tesoro será emocionante! ¡Sí! 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 Mi nombre es Clara. Me gusta bailar. En busca de tesoros voy, tengo un mapa que me dice a dónde estoy. Tantas pistas y el camino, ¿cuál será? Atención que una sorpresa esperando está. Para ti y para mí, ya lo verás. Un tesoro habrá. Un tesoro habrá. Papa, 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 papá. Esperando estar Para ti y para mí Ya lo verás Un tesoro habrá Un tesoro habrá Quien sabe al final Que encontraremos Hola, mi nombre es Mark Y hoy vamos a dibujar Un cofre del tesoro Primero dibujamos La forma del cofre así Ven, eso es Ahora dibujemos el cerrojo Eso luce muy bien Parece que nos falta algo ¡Oh, una llave! Necesitamos una llave Para abrir el cerrojo Dibujemos una también Listo Oigan, veamos ¿Qué hay en este cofre del tesoro? ¡Oh! ¡El tesoro! ¡Es tan hermoso! Bueno, gracias por dibujar con nosotros hoy Nos vemos después ¡Síguenos! Me encanta salir a buscar tesoros Parece que todos están listos para ir a buscarnos Esto es emocionante ¡Hola a todos! Estos son nuestros nuevos amigos Edith y Larry ¡Hola! ¡Hola! Ellos están en una importante búsqueda del tesoro ¿Una búsqueda del tesoro? ¿Una búsqueda del tesoro? ¿Una búsqueda del tesoro? Sí, tenemos esta brújula especial para ayudarnos a encontrar pistas ¡Qué bien! Ya que ustedes viven aquí, ¿por qué no nos ayudan a encontrar al tesoro? Nos encantaría ayudar Yo soy bueno buscando cosas ¡Pueden contar con nosotros! Bueno, ¿cuándo comenzamos? Ahora mismo Me pregunto si el tesoro está en mi tierra Sigamos la brújula para ver Buscando, buscando Buscando el tesoro Moviéndonos juntos Vamos, vamos todos Buscando tesoros voy Buscando tesoros voy Mira a tu alrededor Buscando tesoros voy ¿Es aquí? Buscan un tesoro Un tesoro mágico Creo que está muy cerca En aquella dirección ¡Esa es una pista! ¡El tesoro está por allá! ¡Oigan! ¡Allá vivo yo! Bueno, vamos a buscar allá ¡Bien! Buscando, buscando Buscando el tesoro Moviéndonos juntos ¡Vamos, vamos todos! Buscando tesoros voy Buscando tesoros voy Mira a tu alrededor Buscando tesoros voy ¡El tesoro! Yo no soy el tesoro ¡El tesoro mágico! En la cueva de hielo En la cueva de hielo Vayan todos rápido Cueva de hielo ¡Es una pista! Y hay mucho hielo Donde yo vivo Bueno, ¿qué esperamos? ¡Vamos ahora! ¡Sí! Buscando, buscando Buscando el tesoro Moviéndonos juntos ¡Vamos, vamos todos! Buscando tesoros voy Buscando tesoros voy Mira a tu alrededor Buscando tesoros voy Buscando tesoros voy Buscando tesoros voy ¡Sí! Pero, ¿dónde está la cueva de hielo? Tiene que estar por aquí Pensemos en las pistas Bueno, el señor Flor dijo que estaba por aquí Y Google dijo que estaba en una cueva de hielo Estamos muy cerca Puedo sentirlo Hola, chicos ¿Saben? Tengo una cerradura a un lado allá abajo Esa cerradura se parece mucho a este botón Vamos a presionarlo ¡Es una llave! ¡Prueba en el cerrojo! ¡Encontramos la cueva de hielo! ¡Estoy ansioso por encontrar el tesoro! ¡Sí! ¡Sí! Mi nombre es Oli Me gusta bailar ¡Es hora de hacer el baile de DJ Lance! ¡Vamos! ¡Bailemos! Ahora, hoy vamos a buscar tesoros ¡Baja el pie! ¡Baja el pie! ¡Caba hacia un lado! ¡Y al otro lado! ¡Tierra al costado! ¡Baja el pie! ¡Caba hacia un lado! ¡Y al otro lado! ¡Tierra al costado! ¡Busco tesoros! ¡Busco tesoros! ¡Sí! ¡Baja el pie! ¡Caba hacia un lado! ¡Y al otro lado! ¡Tierra al costado! ¡Busco tesoros! ¡Busco tesoros! ¡Sí! ¡Muy bien! en LIKE – Hola a todos ¡El supermusical de los amigos está en el aire! Aquí está Blitzen Trapper con un clásico de todos los tiempos ¡Tesoro! ¡Tesoro! Tenemos muchos y no importa el valor Puede ser algo nuevo o no Si es especial para ti es tu tesoro Tesoro No necesitan ser las joyas de un rey Está muy dentro tuyo, solo debes saber Si es especial para ti es tu tesoro Las llaves de mi casa, mi amigo que llegó El anillo que mi madre al nacer me regaló Son mis tesoros y cerca siempre están de mí La foto de mi perro, mi bici especial Aquella vez que fuimos en un viaje familiar Son mis tesoros y cerca siempre están de mí Tesoro Tenemos muchos y no importa el valor Puede ser algo nuevo o no Si es especial para ti es tu tesoro Escuchar y bailar con la música es... ¡Fabuloso! ¡Wow! Esto es emocionante Encontraron la cueva de hielo secreta Me pregunto ¿Qué podrá ser el tesoro? ¡Qué lleno! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡Hola! Mi nombre es Bob ¡Wow! ¿Qué les parece? ¡Otro robot mágico! Pues sí, soy un robot mágico Y tengo el tesoro que... Buscan... ¡Cielos! Pero ¿dónde está el tesoro? Recibirán el tesoro después que realicen un baile especial en este piso ¿Baile especial? Sí, solo aquellos que conocen el baile especial pueden recibir este tesoro Oh... ¿Alguien conoce algún baile especial? ¡Edith y Larry, enséñenos su baile especial! ¡Hagámoslo! ¡Paso para aquí! ¡Paso para allá! ¡Honda sas! ¡Honda sas! ¡Reboleándonos! ¡Reboleándonos! ¡Paso para aquí! ¡Paso para allá! ¡Honda sas! ¡Honda sas! ¡Reboleándonos! ¡Reboleándonos! ¡Todos ama bailar! ¡El baile especial! ¡Correcto! ¡Correcto! Conocen el baile especial pero necesitan más ayuda ¡¿Más ayuda?! ¡Plex! ¡Plex! ¡Muno! ¡Tudi! ¡Fufa! ¡Y tú también, Broby! ¡Los necesitamos para bailar! ¡Sí! ¡Ahora es hora de... ¡Paso para aquí! ¡Paso para allá! ¡Honda sas! ¡Honda sas! ¡Reboleándonos! ¡Reboleándonos! ¡Paso para aquí! ¡Paso para allá! ¡Ondasas! ¡Ondasas! ¡Revoleándonos! ¡Revoleándonos! ¡Os a bailar! ¡El baile especial! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Pero aún necesitan más ayuda! ¡Creo que sé quién nos falta! ¡Que comience la fiesta! ¡Ahora es hora de bailar! ¡El baile especial! ¡Vamos a bailar! ¡El baile especial! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien trabajo de equipo! ¡Juntos encontraron el tesoro! ¿Dónde está el tesoro? ¡Oh! ¡Oh! ¡El tesoro soy yo! ¡Oh! ¡Un robot que sopla burbujas! ¡Un robot que sopla burbujas! ¡Por supuesto! ¡Tengo muchos poderes mágicos! ¡Pero el más grande son las burbujas eternas! ¡Si me llevan a casa con ustedes, compartiré la alegría, la felicidad y las burbujas por todas partes! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Nos necesitábamos! ¡Horra! Quiero agradecerles por ayudarnos a encontrar el tesoro. No lo habríamos hecho sin ustedes. ¡Encontrar el tesoro con ustedes fue súper espectacular! ¡Ahora pueden llevar el robot burbujas a casa y compartirlo con todos sus amigos! ¡Estoy tan contento por salir de esta cueva! ¡Es demasiado fría para mí! ¡Adiós! 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 Mi nombre es Magnolia. Me gusta bailar. La hora del cuento. Había una vez, una hermosa aldea verde en las profundidades del bosque lluvioso. Un día, un órgano mágico fue descubierto y los aldeanos decidieron tocar. El sonido del órgano mágico convirtió las gotas de lluvia en gemas de colores. Y cayeron al piso para que todos las tomaran. ¡Es un milagro! Dijeron. Y la aldea se llenó de emoción. En los días lluviosos, se puede escuchar el órgano por toda la aldea. Todos sostienen baldes y tazones para recoger las gemas que caen del cielo. El granjero no estaba contento con nada de eso. La lluvia es mejor que las joyas, decía. Muy pronto, la aldea comenzó a cambiar. Las hojas de los árboles se pusieron marrones y se cayeron porque las plantas no pueden sobrevivir sin agua. Pero los aldeanos no podían dejar de recoger gemas. Un día, la aldea se quedó sin frutas y verduras para comer y todos comenzaron a sentir hambre. Los aldeanos fueron a pedirle ayuda al granjero. Sabía que esto sucedería, dijo el granjero, pero abrió su invernadero y todos se impresionaron al descubrir que mientras ellos acumulaban gemas, él estuvo cosechando frutas y verduras, suficientes para todos. Los aldeanos le agradecieron y se dieron cuenta de que la lluvia es un tesoro porque hace crecer rica comida para comer. Fin. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Awww! ¡Pero antes recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy! ¡Bien! Primero, Plex y Mono encontraron nuevos amigos, Edith y Larry. Y juntos se imaginaron que podían ser el tesoro. Tesoro, tesoro, quiero saber Yo me pregunto qué será Luego, todos se unieron para encontrar el tesoro Finalmente, todos hicieron un baile especial Y descubrieron que el tesoro era Bot, un robot mágico El tesoro soy yo Robot que sopla burbujas ¡Qué día tan mágico! ¡Y ahora es hora de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien, hagámoslo! ¡Adelante! Tesoro, tesoro, ¿qué podrás ser? Cada uno el suyo tendrá Tesoro, tesoro, quiero saber Yo me pregunto qué será ¡Vamos! 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 Puede ser un corcel ¡Vamos! Buscando, buscando Buscando el tesoro Moviéndonos juntos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! Buscando tesoros voy Buscando tesoros voy ¡Vamos a bailar! El baile especial ¡Vamos! 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 ¡Como Plex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! Paso para aquí, paso para allá. ¿Dónde estás revoliándonos? ¡Vamos a bailar! ¡El baile especial! ¡Hoy la pasé muy bien! ¡Sí! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yoooh! ¡Gabba Gaba! ¡Gabba Gaba Gaba Gaba! ¡Gabba Gaba Gaba Gaba! ¡Gabba G 없고! ¡Gracias!